Dijiste que iba a ser 3 a 1, dijiste que iban a haber goles, dijiste que no iba a haber tarjetas. Yo dije todo eso. ¿Cuándo tiras el tarot? Qué bárbaro, yo dije contra Alemania, me preguntaste a mí, ¿no? ¿Viste? ¿Lo dije 3 a 1? Creo que dijiste 3 a 1, dijiste que iban a haber goles, muchos goles, y la verdad que hubo más que 3. Hubo un montón, algunos nos toman que nos anulen, pero está bueno que no nos desesperamos, que no nos agarramos de esas cosas que pudimos seguir jugando, así que... Con Alemania siempre son partidos de esta manera, me parece que el equipo disfrutó, disfrutó dentro de la cancha. O sea, no, mostrar con qué pie te la habías llevado ahí en la mitad. Con él. Con él. Con el izquierdo. Con el izquierdo, pero la verdad que... Pero, a ver, yo te digo la verdad, yo de arriba lo vi. No, también, también. Pero Vennel no lo había visto. Pero tenía 50 metros para defenderme. Pero además fue un golazo, te digo que fue un ejercicio. Fue un golazo porque además una goleadora como Carly y Rebecky me cedió la pelota en ese momento, que la verdad no me la esperaba. Yo ya estaba para gritar el gole de Carly, pero muy generosa Rebecky, así que nada, una lástima. Impecable. Bueno, se viene a Inglaterra y recién le preguntaba a Noel y le decía, ¿Vos creés que se nos van a venir con los tapones de punta? Porque no sacaron ni un punto todavía. No, pero eso son... Me parece que no tenemos que pecar de soberbias con esas cosas. Creo que es un mundial, todos los equipos pueden tener mejores o peores momentos. Inglaterra no está haciendo un buen torneo, nosotros lo vamos charlando. Tenemos la posibilidad de ver los partidos en el hotel por la tele, pero no hay ocasión mundial y cada partido es distinto y no podemos subestimar a Inglaterra porque nos parezca que está jugando malo y no le dan las cosas. Contra nosotros supongo que van a querer seguir ganando y nosotros no tenemos que ponernos a pensar en cómo le está yendo al otro, tenemos que seguir creciendo nosotros. Hoy se las vio mucho más sueltas, mucho más recambio, mucho más rápido. Enverina incontenible. Creo que todos, creo que todas hicieron, hicimos un buen partido. Creo que es algo que nos propusimos, jugar más tranquilas, jugar, por sobre todas las cosas, jugar, disfrutar del partido y me parece que lo pudimos hacer. Y con este look, con este look de toda de rosa. De rosa. Muy fashion, muy top, se vio lindo desde arriba. Se ve lindo, se ve lindo, es más para el boliche. O sea, ¿no le querés tirar un poco de mala onda a Nani que, por ejemplo, juega con vos en tu equipo y no te regaló nada todavía para tu cumpleaños? Bueno, parece que hoy no me hace eso. Nosotros le tiramos ideas. Nosotros le tiramos ideas. Es raro, pero estamos a mano, estamos a mano porque ella cumplió desde allá y tampoco le regalé nada. Ah, entonces está mano a mano. Listo, perfecto.